Música Aquí básicamente nace el río Lempa, en el municipio de Olopa, en Guatemala, donde prácticamente es el génesis de la principal fuente de suministro de agua para el territorio salvadoreño. A pocos metros de su nacimiento ya se percibe la contaminación, pero en su estado natural por hoy no es una fuente de vida, no es apta para el consumo humano. Este sitio es emblemático porque en ese contexto de nacimiento nace y ya se contamina. Si usted se imaginara la contaminación que este río tiene, aguas abajo de la basura, del desarrollo de las industrias locales, de la producción de carne de cerdo, las aguas negras, realmente el impacto es enorme y la calidad del agua allá en el lado salvadoreño es deplorable. Yo le llamo a la reflexión a todos los caficultores, a los municipios vecinos de Olopa, que tomen cartas en el asunto, porque si no actuamos ahorita, después va a ser tarde. Y va a ser lamentable que nuestros hijos y nuestros nietos el día de mañana digan, mi abuelo contaminó y por culpa de mi abuelo yo tengo una enfermedad, es lamentable. En este primer tramo del río Lempa, que se origina en las montañas volcánicas de Olopa y Esquipulas del departamento de Chiquimula, en Guatemala, la principal afectación al río son las aguas mieles, que se descargan de beneficios de café tras procesar la pulpa. Algunos cafetaleros, los menos de los más de 200 beneficios de café que hay en la zona, han optado por reducir las descargas, otros por procesos más ecológicos. De siete años para acá hemos ido bajando la capacidad de recibir el café maduro por el motivo de la contaminación que se ha hecho hacia abajo. Hacia eso vamos mejorando, cada año hemos ido contaminando lo menos que se pueda. El costo económico es grande, pero es la convicción de no ser parte de la contaminación y muerte de esta fuente de vida, lo que motiva, aunque la mayoría de ingenios aún no entran en esta línea. Cada año el caudal del río Lempa se reduce en un 30%, solo el 10% es apto para el consumo humano, producto de la sistemática contaminación. Las aguas del río Lempa siguen su recorrido atravesando territorio hondureño, en el departamento de Ocotepeque. En este tramo los efectos en la población son más sensibles, especialmente en la comunidad piñuela, donde sufren el impacto. ¿Quién puede venir a darse un baño aquí, por lo menos esta aldea o otra aldea? ¿Cómo va a venir? No se puede venir a hacer nada. Por razón de que también los peces mueren, se contamina el río y también lo sufrimos. Hay malos olores, ¿verdad? Que nos alcanzan hasta lo más íntimo de nuestros hogares, ¿verdad? Hay veces de que no se soporta el mal olor a raíz de las aguas mieles que se encuentran en el río. Son unos 60 kilómetros que atraviesa el río Lempa desde que nace en Guatemala y pasa por Honduras. También se contaminan con aguas residuales de las poblaciones, químicos utilizados en cultivos, desechos sólidos encontrados a lo largo de la cuenca. Debido a que las aguas mieles extraen el oxígeno del agua, esto produce que los animales que viven en él mueran debido a que no existe oxígeno para que sobrevivan. Así continúa su curso el río Lempa hacia El Salvador, donde es la principal fuente de energía. Un recorrido de más de 360 kilómetros en el país es otra historia sobre el sufrido río Lempa. Con imágenes de Israel Cortés, un reporte de Luis Alberto López.